Ya sé quién fue la que robó felicidad y paz a mi alma Ya sé quién fue la que robó a mi corazón su gran cariño Pronto sabrá de lo que yo seré capaz por Dios lo juro No va a reírse de mí, no va a reírse de mí ni de mi orgullo No va a reírse de mí, no va a reírse de mí ni de mi orgullo Le haré pagar por cada lágrima que yo he derramado Le haré pagar multiplicadas por mil una por una La va a pagar por ser intrusa y estar metida en mi vida Y por lo poco que aún me queda de ella Tengo que verla a mis pies arrepentida La va a pagar por ser intrusa y estar metida en mi vida Y por lo poco que aún me queda de ella Tengo que verla a mis pies arrepentida Ya sé quién fue la que robó felicidad y paz a mi alma Ya sé quién fue la que robó a mi corazón su gran cariño Pronto sabrá de lo que yo seré capaz por Dios lo juro No va a reírse de mí, no va a reírse de mí ni de mi orgullo No va a reírse de mí, no va a reírse de mí ni de mi orgullo Le haré pagar por cada lágrima que yo he derramado Le haré pagar multiplicadas por mil una por una La va a pagar por ser intrusa y estar metida en mi vida Y por lo poco que aún me queda de ella Tengo que verla a mis pies arrepentida La va a pagar por ser intrusa y estar metida en mi vida Y por lo poco que aún me queda de ella Tengo que verla a mis pies arrepentida La va a pagar por ser intrusa y estar metida en mi vida